Aprestamos de tiempo porque ya en la plataforma tienen que ingresar los senadores con otras reuniones, agradecemos profundamente todo tu enunciado, tu presentación, actualizarnos realmente de todo lo que estás haciendo y empujando desde la área cooperativa, y como ya te expresaron los senadores y las senadoras, la voluntad es poder hacer con el INAE una agenda común y poder trabajar en todas las provincias a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, muchas gracias, vamos a estar en comunicación, vamos a estar en contacto por supuesto, y bueno, la primera actividad compartida va a ser la capacitación del 5 de agosto, que como verás ha despertado muchísimo interés, y te vamos a agradecer que nos remitas la información para que nosotros también lo podamos promocionar en las provincias y tengas muchos más inscritos de los que ya tenés. Muchísimas gracias, Sira.